No, ya no me sigas mintiendo No, ya basta de estar fingiendo Hoy me he enterado de tus miles aventuras Y entre esas miles mi amor primero figura Yo que me entregué sin pretendos Di todo el fuego de mi cuerpo Hoy semejante a una fogata apagada Solo cenizas, diversión de cualquier viento Amor, ay amor Marchitaste las flores de mi esperanza Derrumbaste las paredes de mi alma Y hoy me encuentro confundido en pensamientos Por no saber en momentos si te odio, si te quiero Dices que me quieres, dices que me amas Que darías cualquier cosa por quedarte con mi amor Guarda tus mentiras, ahorra tus palabras Sé que a otro también le brindas tu amor Música Si llegué a pensar que me amabas Pues con tus besos me engañabas Fui descubriendo poco a poco la verdad Que a otro esperabas para ocupar mi lugar Quien estará hoy en tu jugada Quien será el otro a quien engañas Has sido infiel mucho antes de procrearte Pues el pecado corre en tus venas por sangre Amor, ay amor Marchitaste las flores de mi esperanza Derrumbaste las paredes de mi alma Y hoy me encuentro confundido en pensamientos Por no saber en momentos si te odio, si te quiero Dices que me quieres, dices que me amas Que darías cualquier cosa por quedarte con mi amor Guarda tus mentiras, ahorra tus palabras Sé que a otro también le brindas tu amor Dices que me quieres, dices que me amas Que darías cualquier cosa por quedarte con mi amor Guarda tus mentiras, ahorra tus palabras Sé que a otro también le brindas tu amor Sé que a otro también le brindas tu amor Que darías cualquier cosa por quedarte con mi amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video